Bueno amigos míos, hoy tenemos una aproximación al extraño y oscuro mundo de un tipo que tiene mucho talento para hacer las cosas extrañas y oscuras Mike Mignola, o Miñola, como le llaman por ahí, Miñola, que es como que suena más como a gran artista, ¿no? Estamos hablando de Rubens, de Caravaggio, ya sabes, de Miñola, los expertos de sus respectivas escuelas Este tipo, pues bueno, digamos que es un artista monumental, es una referencia básica del cómic Yo diría que, bueno, es bastante conocido por sus trabajos que ha hecho para DC y Marvel y demás Pero un poco, cuando se dice Miñola o Mignola, yo siempre le he llamado Mignola Pero bueno, me dejo contagiar por internet y le voy a llamar así por su nombre culto, Miñola Pues cuando se le suele mencionar a este tipo, la gente suele pensar en Hellboy, ¿no? Se lo ha ganado por su propio derecho, a base de constancia y a base de hacer obras interesantes Pues Hellboy es como una saga que se ha venido ahí extendiendo, publicando, mutando, reescribiéndose La verdad es que es un trabajo de constancia, aunque a día de hoy ya Miñola se lo esté tomando con calma Miñola, Miñola, no vuelvo a hacer la cosa de la nombre, aunque ahora ya Miñola se dedica a otras cosas Se dedica más a trabajo editorial, a hacer ilustraciones y demás El tipo ha hecho una tonelada de cómics, pero también por el camino ha hecho otras cosas Como esta que estáis viendo ahora mismo, que se llama El asombroso cabeza de tornillo Screwhead, The Amazing Screwhead, algo así The Trails of the Amazing Screwhead o algo similar Hell yeah brother Es algo más o menos parecido a El asombroso cabeza de tornillo Y otros objetos extraños Bien, este tomo es buenísimo, es una pasada Y además tiene como bastante gracia en sí mismo Como personaje y como historia, digamos Inicialmente, biblioteca, por cierto Siempre la biblioteca está ahí para vosotros, chavales Explorad la biblioteca de vuestra ciudad Que seguro que tienen materiales interesantes Y ahí os ahorráis el dinero que os habéis estado gastando Como adictos a las sustancias en papel Es una buena manera de saber que además se conservan los TVOs y estas movidas Bueno, Mignola, como os decía, estuvo 10 años aproximadamente Trabajando entre DC y Marvel Al principio de una manera un poco como todo el mundo Así en plan aprendiendo, tomando un poco de aquí y un poco de allá Formando su estilo Y poco a poco llegando a convertirse en un tipo con estilazo Que es como yo le conozco a este tío Era un tío que veía sus ilustraciones, sus portadas y demás Y decías, este tío Este tío Este tío Tiene un talento increíble Y es que se distingue su estilo Pero a la lengua, ¿no? Y bueno, digamos que como una especie de salida A aquel trabajo mainstream que está realizando un superhéroes Acabó lanzando Hellboy Como un producto independiente Publicado en Dark Horse Iba a decir Records En Dark Horse Comics Y bueno, sospechosamente, curiosamente, sorpresivamente Acabó funcionando muy bien Hellboy Nunca fue un superéxito Pero se convirtió en un cómic de culto Con suficientes aficionados Y bueno, pues al final se acabó dedicando completamente a Hellboy Y al cabo de unos años de estar en Hellboy Pues ¿qué le pasó? Que se aburría No se aburría, pero bueno Digamos que empezaba a tener ensoñaciones Con otras historias y otros personajes, ¿no? Entonces, si Hellboy podemos decir Que es algo así como la escapada de Mike Mignola Miñola Joder, no le escapas, Samuel Mignola Le voy a llamar Mignola Ya está Se acabó Se acabó Se acabó, ¿ok? La escapada de Mignola Con respecto a su trabajo mainstream Este Screwhead Este cabeza de tornillo Es su escapada de Hellboy O sea, esto va como de... ¿Sabes? Hagas el trabajo que hagas Siempre vas a estar pensando en otra cosa Pues va un poco de eso Y aquí, como estaréis viendo A medida que vamos viendo páginas Mientras digo tonterías Veréis que nos encontramos a un Mignola Que sigue siendo él Evidentemente es No hay otro artista igual Pero está como en un punto bastante relajado Está como en un punto de dibujo Que sigue siendo ese rollo Hellboy Es que es su estilo Pero está dentro de esa categoría Con esas sombras duras Con ese rollo así como muy expresionista y tal Está como más... No sé cómo decirlo Como con un flow más suelto Se le nota que está tomándose lo menos en serio Y está pues... Con menos... Eso De una manera menos formal ¿No? Esto abre las posibilidades muchísimo Y nos encontramos a un artista Pues eso Haciendo dibujos como quien los hace para sí mismo De hecho literalmente En la introducción El propio autor Decía que estas historias las hizo Porque le gustaban No las hizo pensando en el público Ni en que pudiera convertirse En una franquicia de éxito Ni nada parecido Sino que era un personaje para él Era una historia para el mismo Mignola Y para disfrutar y pasarlo bien Y se nota Se notan los dibujos ¿Son los de Hello Hoy? Sí Es el mismo estilo también Pero... No se preocupa tanto por los detalles finos No se preocupa tanto por el ritmo La rigidez El diseño de la página Entonces como que se mueve En un lugar bastante interesante Entre el álbum y el cómic Que siempre ha estado por ahí Mignola Siempre ha estado en esa categoría Bueno En este caso La cosa va de historias cortas Como buena publicación Más o menos formal O más o menos informal Tampoco se mete a contar historias Súper complejas Ni demás Porque a estas alturas Ya él estaba empezando a componer Lo que sería el universo De Hello Boy ¿No? Que ya sabéis que En fin La cosa empezó de una manera Bastante simple Y se acabó complicando bastante Aquí lo que tenemos es ¿Cómo decirlo? Una especie de mix De super mix De conceptos que le gusta dibujar Y sobre los que les gusta hacer cómica Le gusta Al autor A Mignola Y directamente Bastante gratuito Y divertido Tenemos a un personaje Cabeza de tornillo Que es esta que estáis viendo aquí Que es una especie Como de gente De un mundo Pues extraño Que trabaja para el presidente Salvando A nuestro planeta De amenazas Totalmente Megalómanas Y extremas Se parece más A un dibujo animado Realmente a un cartoon Y de hecho esto Encaja La verdad es que no lo tenía pensado decir Porque Se llegó a hacer Un piloto Para hacer una serie de animación Basada en el personaje Cosa que es una pena Que no se realizase finalmente Porque tenía un potencial brutal Esto hubiese acabado teniendo Un puntazo increíble Y además también sospecho Ya que estamos hablando De estas cosas Que le debió encajar En la misma época En la que estaba Colaborando en la película Atlantis De Disney Él entre otros miles Ya sabéis que Disney Pues tiene millones de diseñadores Artistas y creativos Y él estuvo trabajando En la película Haciendo pues algunos diseños De personajes Y de pues eso Concept ¿No? El concept art Y sospecho que le pilló En esta época Porque también se le nota En este puntito Ahí Entre película De exploradores Aventuras All school Un puntito Indiana Jones Que siempre también Hello Y se mueve siempre En esas disciplinas Digamos ¿No? Bueno Aquí tenemos un personaje Que podría ser cualquiera Que es cabeza de tornillo Cuya principal característica Es que Que tiene una cabeza Que es como Como un tornillo Efectivamente Lo estamos viendo aquí En todo su esplendor En su verdadera naturaleza ¿Vale? Bueno pues ¿Esto qué significa? Que el personaje Puede cambiarse de cuerpo Que tiene una especie Como de colección De cuerpos Aquí sí que podríamos hablar De pues eso Tratar a los cuerpos Como un objeto Aquí sí que podría encajar Y bueno pues Como veréis Le llama al presidente Y no cualquier presidente Sino este presidente Que estáis viendo Y le dice Veamos Cabeza de tornillo El mundo Vuelve a estar amenazado Por una fuerza Amenazante Necesitamos combatir La amenaza Con fuerza Con fuerza justiciera Con fuerza Mignolesca Inserta tu cabeza En un cuerpo Y lancémonos La amenaza Cuanto más hablo Y más digo tonterías Más me estoy imaginando Esto como un videojuego Y más me está apeteciendo Jugarlo amigos Me lo estoy imaginando Como un videojuego De plataformas O algo así En plano Y me está encantando El concepto Bueno entonces Como veréis aquí Vignola se dedica A dibujar sus habituales Batiburrillos Que es un clásico Con su rollo así Como muy inspirado En arte De civilizaciones antiguas Y demás Que es una cosa Que se le da a este autor Espectacularmente bien Y con esto Como que nos va componiendo Un poquito La mitología El lore El simbolismo Ese aire Como de que hay Mucho concepto Y mucha documentación Detrás de la historia Aunque en realidad No mucha Pero te genera Esa sensación De ostras Aquí hay peso Entonces pues bueno Eventualmente Son aventuras Que lo bueno que tienen Es que son Redecibles Y por eso Al mismo tiempo Son divertidas Es el tipo de cosa Que juega mucho Con el lenguaje Y juega mucho Con los gustos del lector Bueno pues amenaza ¿Cuál va a ser la amenaza? Evidentemente Que tenemos a un Super enemigo del mundo Que es ¿Cómo se llamaba? Emperador zombie Que como veréis Pues es un personaje Pues del Mignola verso Claramente Y que pues bueno Que va a descubrir Indiana Jones Va a descubrir Una reliquia Que ha estado buscando Que le va a ofrecer Control sobre el universo Y así Podrá destruir la tierra Y tiene una mujer Que parece sacada De un cómic Con una película De Tim Burton Una especie Como en Novia vampiro Que apenas habla Pero que cuando aparece Es un cómic Relief Es un recurso Cómico Fantástico Por cierto No he podido evitar Cuando me he leído Este cómic Acordarme de Tim Burton Normalmente A mí Mignola No me suele Llevar a Tim Burton Tim Burton Digamos que se mueve En ese rollo Ahí como Oscurito Pero Pero pop Pero Gótico Pero esto Pero lo otro Ya sabéis Tim Burton De toda la vida Que por cierto Ahí sale la nueva De Beatles Dentro de poco Tiene buena pinta El asunto Bueno Volveremos sobre eso En este caso A mí Mignola Nunca me había llevado A Tim Burton Y en este caso Con este rollo Un poquito más cómico Personajes así Un poquito más relajados Y demás Como que sí que Transmite un poco Esas vibes Bueno En este caso Esto que estaréis viendo Por cierto Vamos a parar un poco Fijaos Una vez más No es original Lo que estoy diciendo Pero bueno Con que poco Dibuja maravillosamente Bien el amigo Mignola Evidentemente El tío debe tener Unas bibliotecas De documentación gráfica Pues bárbaras Seguro que tiene Sus libros de historia De las civilizaciones Antiguas Y todos esos rollos Pero A ver El tío Que genera una cantidad De alimentación Con esas toneladas De tinta negra Que gasta Espectacular Bueno que sí Que vale Que bajan unas ruinas Y dentro hay Unas momias Que sostienen Unas cosas raras Que contienen cosas Y dentro nos encontramos Cosas que podrían ser Pues egipcias Sumerias Ya sabéis Todo lo que pueda sugerir La magia De los tiempos oscuros Y antiguos Y bueno Nuestro zombie llega Y dice vale Vamos a descubrir El objeto Que nos dará El control del mundo Y aquí es muy interesante Porque Porque el propio Omicron En los guiones Empieza como a crear Personajes Que eso está Siempre lo ha hecho muy bien Con Hellboy lo llevó al extremo ¿No? Gung Este es Gank O como se pronuncia Gung Que es un personaje Que posteriormente En historias Estas pequeñas historias Que irá mostrando Más adelante Como que le va dando vueltas Vuelve a hacer menciones A él Y como que va creando La sensación De que hay un cierto Universo cerrado Esto recordemos No tiene nada que ver Con Hellboy Esto es una historia 100% nueva A pesar de que pueda compartir Un poco de estética Esto es otro rollo Bueno Gung Tu gran objeto Me pertenece Y bueno Pues La momia habla Dice cuidado Con el poder De la momia El emperador zombie Le dispara Se queda con su Gran Artilugio mágico Que puede destruir La tierra Y demás Y nos encontramos Que es una cebolla Una especie de cebolla Una especie de tubérculo Y bueno Pues aquí es donde empieza Donde empieza la paranoia Porque resulta que ese tubérculo Es una especie de Universo paralelo Concentrado Y a través de él Los demonios Pueden atacar la tierra Y en fin Conspiranoia Terraplanismo Satán vive entre nosotros Escucha a Megadeth Escucha a Slayer Abandona los estudios Te están engañando En la universidad Dame tu pasta Dedícate a hacer ejercicio Y a rezar Por satán Satanismo Criptofunding Dios La verdad es que De ahí podría salir Me estoy diciendo Gilipolleces Una tras otra Porque es un poco El rollo Semignola De toma Toma ¿Quieres? Toma Toma Ocultismo La CIA Policías De la oscuridad Pero la verdad es que Ese concepto De criptobro satanicus A ver Lo he dicho yo primero Está aquí grabado Y lo he dicho yo Criptobro satánicos Eso A ver Podría partirlo bastante Bueno Como veréis Este aventurero Que podría ser De la película De Disney De la cual estaba Diseñando personajes El amigo Mike Enchuza Un enchufe La cebolla Que acaba de descubrir En la caja Oculta Por una momia Que estaba En un escenario De Indiana Jones Y Dios Me estoy quedando Sin oxígeno Y zap Aparece una especie De pues Una especie De Triatura De lo oscuro Una especie De Visión Apocalíptica De una Pesadilla Gótica Expresionista Que dice Por fin Libre de mi cárcel Vegetao Nuestros cerebros No, vuestros Vuestros cerebros Tristes Insignificantes No pueden concebir El horror Que se acerca Esto es para que veáis Un poco El tono Está Es genial La verdad es que es genial El tono Entre exagerado Ridículo Autoparódico Y divertido Aventurero Que tiene este tomo Que también a veces Gelboy lo tiene Gelboy juega con eso Y eso es un punto fuerte Pero aquí Es como que no se toma En serio nada Y eso le da Lo que os decía Al principio del vídeo Le da un punto de relajación Que creo que funciona muy bien Fijaos aquí La chica Tim Burton La maravillosa Mujer vampiro Que es pues como La novia de nuestro amigo El emperador zombie Como se evapora De repente Se convierte en Pues eso Un murciélago Muy bien dibujado Con cuatro líneas Cabrón Es un cabrón Un cabrón ¿Por qué? Pues porque esta chica Pues en fin Digamos que huye Entre las amenazas Las amenazas Pues son su antídoto Y entonces Pues es cuando aparece Nuestro Nuestro héroe de acción Nuestro personaje random Encargado de canalizar La historia En medio de la secuencia Y vale Si pelea Todo muy potente Todo este rollo Ahora viene el horror Y tal Trabajo para el presidente Explosiones nucleares Peligro que te cagas Desiertos del lejano oriente Que se convierten en polvo Entre nosotros Destruyendo el legado De civilizaciones Que podían habernos Pues dejado ahí Un Yo que sé Un resto científico Tal vez Un pozo de conocimiento Que nos hubiese llevado A alguna parte Pero No va de eso Esta historia Eh Vale Pues Bueno A ver Lo demás es que es muy cinético Tampoco os voy a contar Lo que está pasando En las viñetas Porque literalmente Lo estáis viendo No tiene mucho sentido Como veréis Pues que eso Que es todo muy poco creíble Que es todo muy fantasioso Es todo muy Pues personajes Más grandes que la vida Aventuras Explosiones Muchas explosiones Eso sí Y finalmente Pues lógicamente Nuestro personaje Nuestro cabeza de tornillo Pues salvar a la tierra De la gran amenaza Que le espera El presidente le dirá Has hecho bien cabeza de tornillo ¿Qué le va a decir? Y nada Pues de pronto Aparecen Personajes Que celebran La victoria De nuestro héroe De hecho Fijaos Es muy gracioso Este final de la historia Originalmente Este tomo Se publicó Como una especie De 20 aniversario De De cuando se publicó La historia original Que han sido estas páginas Que hemos estado viendo Que se debió publicar Allá por el 2000 A principios de los 2000 Yo creo que 2001 2002 Me suena por ahí Y este tomo Pues se publicó 20 años después Como veréis Bueno La historia no es muy larga Después tiene una segunda Tanda de historias Que veremos un poco por encima Aquí en el cierre Es muy divertido Porque dice Bueno En este punto Queríamos presentaros Que el origen secreto De cabeza de tornillo Pero resulta que es un secreto Que es una manera De me ignorar De decir No voy a dibujar Esas páginas Dibujadlas vosotros Amigos aficionados Y entonces dice Así que os vamos a mostrar Literalmente Tres terroríficas mujeres Y un mono Salud Y que nos encontramos En las siguientes páginas Pues evidentemente Tres terroríficas mujeres Mirad que dibujazos Me encantaría Que saliese Un libro de arte Solamente de ilustraciones De portadas De best of De Mignola Sería genial Sin cómics A pesar de que es un gran Autor de cómics Mirad que guapa Mujer lobo Caníbal Esta es una chica De gustos gastronómicos Excelentes Asesina loca Asesina loca Es como Vale vale Mujer lobo Ok Ok Caníbal Bueno vale Si Asesina loca Bueno y finalmente El mono El mono Uno de nuestros Antecesores genéticos Una de las criaturas Más malévolas De este planeta Que se llama tierra Con sus moscas Alrededor Por cierto No es un mono Es un mono Y un ejército De insectos Flotándose alrededor Vale Y con esto se termina La primera historia De cabeza de tornillo A partir de aquí Pasamos páginas Muy rápido Como veréis Ilustraciones fantásticas Ilustraciones fantásticas Ya sabéis Que es que Mignola Es una máquina Esta historia Es la siguiente Que sale A partir de aquí Eran ya Una especie Como de segunda Colección de historias Que se llamaba Otros objetos extraños Que estáis viendo aquí Que ya Se publicó más adelante Esta primera Que sale Abu Jank Jank es el A ver ¿Por qué estoy haciendo esto? Jank es el El personaje Cuya Tumba Eh ¿Cómo decir? Eh Descubrimos Iba a decir que Profanamos Era la palabra Que quería decir Pero bueno Este es el personaje Cuya tumba Profanamos En la primera historia Así que bueno Ya estaba ahí Mignola Creando universo Como os decía antes Abu Jank Y las judías mágicas Que es una especie Como de recreación Del cuento De las judías mágicas Aparece un niño Además mola mucho Porque Tiene como este diseño Así como de Parece más un niño Indio amazónico O algo así ¿Verdad? Que es el protagonista Que de repente Que entra Una Entra a una casa Y bueno Le cuentan Las tres hermanas Que vivían allí Que bueno Que eso Que vendieron Todo lo que tenían Para comprarse joyas Y acabaron vendiendo Las joyas Porque no tenían comida Y entre las cosas Que fueron intercambiando Por el camino Tuvieron las habicholas Mágicas Que le compraron A un demonio Ahí Creando concepto Y de ahí Se crea Pues una historia Muy similar A la clásica historia Pero como veréis En este caso Esa enorme parra Sabe de un cadáver Y cuando sube El niño Pues este niño Amazónico O de aspecto amazónico Al menos Cuando sube de alto Se encuentra el demonio Que resulta que Si efectivamente Se parece a Gelboy Habiendo consumido Una cantidad desproporcionada De hidratos de carbono Pero si se parece Y bueno Pues la clásica historia Clásica historia Del niño Muy astuto Engaña al demonio Para que pierda Su posición En esa Enorme Pues parra Que se extiende Kilómetros Por encima de la humanidad Le tira literalmente Una patada En su gordo culo Y cuando se cae Se rompe como si fuese Una hucha El día que querías Comprarte algo Y bueno Así recuperan sus joyas Y sus cosas Y se nos da a entender Que a partir de aquí Habrá mucha más historia Pero la verdad es que No del todo Es muy disperso Sobre esto No me voy a extender Mucho más Que el vídeo ya Empieza a tener Demasiada longitud Historias A partir de aquí ya Es sin excusas Lo que le apetezca Dibujar a Mike Nignola Le apetece dibujar Una historia de un mago Fantástica esta historia Una historia de la relación De amigos Que tienen un mago Con su serpiente El mago sabe que va a morir Y se dedican a disfrutar Su compañía Y a disfrutar Pues la vida al máximo Hasta que llega el día En el que finalmente Pues una especie Como de entidad superior a él Acaban reclamando su vida Y se despiden Y está muy bien Como diréis además Fijaos al nivel de dibujo Una vez más Que poquito dibujo hay En página Con que poquito Esto es muy inspirador Con que poco Además jugando Con viñetas muy cargadas De tinta Cargadas de información Y otras que deja Con muchísimo aire Respirando muchísimo Y eso le da un Eso Mignola Lo hace fantástico Además con los años Digamos que como dibujante De cómic Mejoró Que ya era buenísimo Siempre fue muy bueno Pero es que como diseñador De página Y como portadista También Mejoró cada vez más Yo recuerdo Ir viendo sus portadas Y diciendo Este tío hasta dónde va a llegar A nivel de diseño Porque se lo está currando un huevo Y bueno Esta historia La verdad Esta historia A mí es posible Que me guste más Que la de La de cabeza de tornillo Pero bueno Esto ya son Como os digo Esto ya son Historias que bien Podrían ser historias De complemento Las típicas que salían En Hellboy Al principio Que siempre te encontrabas Alguna cosilla Que cerraba un poco El concepto Historias de marcianos Historias de demonios Historias de invasiones Historias de siempre Las explosiones megalómanas Fijaos el trazo Me voy a intentar acercar un poco Mi ignora dibujando Con los trazos gruesos De línea Sin preocuparse De tanta precisión Quirúrgica Que suele aplicar Aquí está muy suelto Y se disfruta La verdad es que yo Este tomo Para el que le gusta Este dibujante Y tampoco quiera meterse En por ejemplo Es que Hellboy Yo no tengo Yo por ejemplo Tengo unos poquitos Unos poquitos cómics De Hellboy Porque no creo En tener una estantería Llena de tomos De una saga No Nunca he creído demasiado En esas cosas Pero por ejemplo Para el casual Para el lector casual Que le interese este dibujante Pero no quiera meterse En continuidades Y en historias Ahí más largas Y demás Este tomo Además como una demostración Como os decía antes De un su estilo Un poquito más informal Y más suelto La verdad es que mira Es un tomo Que lo tienes en casa Pero está perfecto Está perfecto Y no te obliga Tampoco a leer más cosas ¿No? Mira las ilustraciones Por aquí hay una Que particularmente Bueno todas Todas me encantan Todas son La verdad es que son buenísimas Todas Los habituales castillos Dementerios Calaveras Personajes que podrían ser De Lampou No hay ni una sebástica Eso sí Aquí No es Hellboy Recordemos No es Hellboy Aquí ese rollo de conspiraciones Nacionalsocialistas No encaja mucho Entraríamos solamente En revisiones folk Y en crear nuevos mitos Hay uno por aquí Que creo que Digamos que es increíble Que funciona Este 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 No sé por qué No sé exactamente por qué Pero este me parece Muy brillante Esta ilustración Que tenemos aquí Bueno Venga vamos cerrando Hay una parte al final Bueno hay una parte De una historia Que dejó incompleta Esta por lo visto La había pactado Con Eric Powell Con el autor Del Bruto Es un cómic Que por cierto Tendríamos que traer al canal En algún momento Que Mignola dijo Es que lo estaba dibujando Me estaba encantando Pero no fui capaz De acabarlo Porque perdí el flow Y se quedó así Y aquí lo publicaron Para que no se muriese Y finalmente Ya tenemos una pequeña sección Que se agradece bastante De bocetos Que esto está muy bien Porque así vemos también Un poco el proceso De dibujo de personaje Desarrollo de personajes Y demás Que tiene Mignola Y muy importante Las diferencias Entre sus lápices Y sus dibujos finalizados Con esas tintas Tan heavys Que mete Está bien esto Porque así es como Que puedes deconstruir Un poquito El estilo de dibujo De Mignola Que viene bastante bien Nos damos cuenta De eso De cómo estructura Los dibujos Cómo confía Sobre todo también Es un tío Que confía mucho En las masas de negros Para que termine De dar la gravedad A las formas que hace El tipo además ¿Cómo le llama? Les llama Estatuas Le llama estatuas Estatuillas A estas figuras Que dibuja Que tienen Todo el Mignolismo Es la palabra No se me ocurre Una palabra mejor El Mignolismo A mi la verdad Es que me gusta También Sin tinta A lápiz Me gustan bastante Esos dibujos Tienen un rollo Luego te los ves así Con todo su peso Y todo su poder Y bueno Pues Bueno Mignola amigo mío Mignola Que bueno eres Mignola Maldita sea ¿Por qué eres tan bueno Mignola? No es justo Para los que no somos tan buenos Como tú Mignola En fin Espero que os haya gustado Este tomo Tal vez no lo conocíais Los que hayáis leído Sobre todo Hellboy Y demás Porque al final Este es un autor Que Joder Incluso habiéndose tomado Un larguísimo descanso Y habiéndose dedicado A hacer otras cosas Es un tío Que al final Tiene publicado Bien de material Es un tío Que tiene una trayectoria Súper súper potente Desde los 90 En plan independiente En Dark Horse El tío no ha parado No ha parado Y no sé si ha vuelto A trabajar alguna vez Tal vez con alguna portada O algo así Para DC o Marvel Pero yo creo que en plan cómics Salvo alguna colaboración puntual Que se me esté escapando por ahí Yo creo que no En fin Lo de siempre El cierre Se nos acaba ya el tiempo Vamos a enseñar esta imagen De este tipo random Mirando la cámara Con unas alas de murciélago Y vamos a decir aquello De que si te ha gustado Si no te ha gustado Si lo he hecho bien Si lo he hecho mal Si quieres ver más cómics De Mike Mignola O Miñola Oye tú Le llamas Pónmelo comentarios Le llamas Miñola Tú también Le llamas Mignola Como yo No le llamas Pónmelo comentarios Cualquier cosa relacionada Con cómics Con ilustración Con arte Cualquier historia relacionada Con estas cosas Y así vamos teniendo Un poco de conversación Al respecto Y te señalo Esta vez no te señalo A la napia Te señalo al ojo Yo creo que el que tienes aquí Sería el ojo derecho ¿Verdad? Diría yo No me oriento muy mucho Con la cámara Pero bueno Algo así Te señalo Te señalo Hasta el punto De salirme del foco Y te digo Que si no estás suscrito O suscrita Pues yo que sé Yo que sé Yo que sé Es gratis Y poner un me gusta Y un compartir También es gratis Y ver este canal De vez en cuando Es gratis también Y pocas cosas más En la vida Son gratis Amigos míos Por eso Hay que disfrutar De artistas tan bolos Como este hombre Que estáis viendo Mike Mignola Porque bueno El disfrute Pues es gratuito Sobre todo Si pilláis libros En la biblioteca Todo encaja Lo dicho Nos vemos muy pronto Con más cómics Mentiras Tintas de vídeo Y etc Y nada Pues pasadlo muy bien Y nada Viva cabeza de tornillo Un abrazo ¡Suscríbete!